Hola a todos, soy Alejandro Ramírez. Bienvenidos a los hechos relevantes en TheFinanzas.com al cierre de los mercados. Hoy es martes 27 de agosto. Jarro de agua fría para BBVA. Aunque la de Talgo y Banco Sabadell son operaciones que no se pueden comparar, sí tienen algo en común, el rechazo del gobierno a que salieran adelante. El ministro de Transportes, Oscar Puente, ya anticipó hace unos meses que el gobierno haría todo lo posible por frenar la operación del consorcio húngaro sobre Talgo. La misma reacción que tuvo el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, cuando se conoció que BBVA había lanzado una OPA hostil sobre Banco Sabadell. Cuerpo dijo en ese momento que rechazaba la OPA tanto en la forma como en el fondo porque tendría graves consecuencias para el sistema financiero español. Y recordó que el gobierno tenía la última palabra en su autorización. Aunque es cierto que en el caso de BBVA el gobierno no puede vetar directamente la OPA como ha hecho en Talgo, sí tiene poder para prohibir una fusión entre los dos bancos. Es decir, que aunque la OPA saliera inicialmente, el gobierno tiraría de todos los resortes a su alcance para desactivar la operación. La OPA de BBVA ha sufrido todo tipo de percancés desde que se filtraron las intenciones iniciales del Banco Vasco. Pero todo es superable, salvo la oposición del gobierno Sánchez. El veto hecho por el gobierno a la oferta lanzada por el grupo húngaro es un aviso a navegantes por parte del gobierno, que está dispuesto a reventar cualquier operación empresarial que no sea de su agrado, aunque no tenga un plan B para las empresas afectadas. Los accionistas de Talgo lo vieron venir, porque poco a poco su cotización se ha ido alejando de los 5 euros ofertados por el grupo húngaro. Un precio que por cierto no se ha alcanzado durante todo el proceso. ¡Saludos!